Hola poderosos amigos, bienvenidos a este nuevo video Estarei jugando nuevamente One Piece Pirate's Wrath Porque como dije anteriormente, en videos pasados Esto esta basado en un juego que ha sido mi favorito De Roblox y por lo que practicamente conocí a Roblox Y ha hecho un avance de espada, esta vez vamos a dedicarnos a las espadas Espadas increíbles y poderosos, creo Donde estaré comprando la Yoru, la espada mas poderosa del juego Y por cierto, les recuerdo chicos, que si no están suscritos a mi canal Por ahí está el botoncito, por ahí va a quitarlo Pueden suscribirse ahí, por si disfrutan de mi video Y si no, les ha olvidado presionar ese botoncito Porque a mi también me ha pasado, ahí está, ahí está, les recuerdo Ahora sí, comencemos con esta aventura A ver, ok, ya estamos acá en el juego Estamos aquí, a ver, ya tengo, miren, 2.922.000 de dinero Y la espada, la Yoru, aquí está, ya está en la sección de espadas La Yoru, que es la última, vale 3 millones Quizás sea lo que a ustedes le quiero hacer el dinerito que me falta con ustedes Son solo 100.000, yo sé que no es una cantidad tan pequeña Pero si se puede, también está en la vicente de un millón Pero esta espada no la voy a estar comprando De paso creo que voy a comprar todas las espadas De una vez, de una vez las muestro todas ¿Qué les parece que les parece si una vez me gustó toda la espada? No sé que a ustedes les gustan los videos así tipo mostrando cosas Así que vamos a mostrarles todas las espadas Espero que las vean de paso, así que voy a tener que juntar un poquito más Así que como mejor decidí eso Vamos a empezar de una vez a farmear el dinero Porque si no me voy a tardar 145.000 necesito farmear Ok, vamos allá, vamos allá Cierto, cierto, me había olvidado Aquí pueden ver Miren, miren, miren Tori, Tori no Mi Model Phoenix Ahí está, este fue el momento donde un suscriptor me dio una fruta Me dijo Cheo, te la quiero regalar Y yo le pregunté si él no la necesitaba Me dijo, no Cheo, es toda tuya, es toda tuya Y me la ha regalado, muchas gracias Yo al inicio no quería aceptar frutas Hasta conseguir la mía Que conseguí, y recuerda me salió la dificilidad Mala suerte la mía Ahora sí, ahora sí vamos para allá Mira, mira, cómo volar y todo bien chévere Y acá mientras volamos les muestro mis stats Blade 500 Que es la espada Esa es la espada Ya lo tengo al máximo Primero vamos a hacer lo de dinero Voy a hacerlo mejor con Ryusuke porque es más rápido Ahí está, solo me formó a este Así de en 10 Él da 20.000 de dinero cada vez que uno lo derrota Y la verdad Mira, 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 ya está 20.000 Y así sucesivamente Farmeando la área es súper fácil O sea, la espada golpea menos daño que el estilo de combate Aunque quizás es porque este es el estilo de combate más poderoso Mientras que la espada no es la más poderosa La más poderosa es la Yoru Y la que le sigue a hacer la Vicento Esta es la tercera más poderosa Ahí está Ya está, ya nos hemos hecho 40.000 de dinero Por aquí, por lo tanto, también un cofrecito bien chévere Ok, aquí un cofrecito lo tomamos para una pequeña ayudita Qué dinerito Supone que con la Feni me puedo curar Pero miren, me curo Y solo me cura como 200 o 300 de vidas nada más Ahora bien, no sé si es porque todavía no me he dedicado a subirla Entonces, no sé si la cura mejorará al subir la fruta O si está con error, con algún poco o algo Esperemos que suba Siren, dame tu dinero, dame tu dinero Ser el Brian Ahí está, ahí está Dos veces más que lo derrotemos Ya tendré para la Yoru Para comprar la hermosa espada de Yoru Ahí está Con este voy a tener los 3 millones Con este voy a tener los 3 millones Aunque lo tengo que derrotar dos veces más Para poder comprar todas las espadas A sección de la Vicenzo Ahí está 3 millones chicos 3 millones No hemos logrado 3 veces más Para el dinero necesario Para todas las espadas Ahí está Esta es la última vez La última vez Ahí está Bueno, nos matamos mutuamente Pero no importa Ya tengo 3 millones y 51 mil Listo chicos Vamos a comprar Todas las espadas De una buena vez Esta de 10 mil La compramos Ya está Dice Keeper Pero no importa Se equipo automáticamente que la compro Luego está de 35 mil Compra Listo Esta ya está comprada Y esta también La única que no puedo comprar es la Vicento O sea, tengo el dinero Pero Si la compro Necesito farmear otro millón Para la Yoru Y se me está haciendo muy tarde Así que en otro video les mostraré La Vicento Y la Yoru Chicos La compramos al final La compramos al final Para que no me gane la tentación Vamos a mostrar primero De la primera O sea, la katana primera Que yo creo que solo tiene una habilidad Vamos a ver Yo sé que a ustedes les gusta esto Así que vamos a mostrar Ahí está Como pueden ver Una hermosa katana Ahí Toda bien diseñada Bien bonita Bien diseñecita La habilidad de la katana Solamente El ataque de la E Que cargamos en segundos Que sería esto Ahí está Mentirosa Esa línea de ataque Hacia adelante Ok Vamos a ver La siguiente arma La Guado Ishimagi Esta es la de 10.000 La segunda espada Vamos a la equipamos Ahí está Dobles Necruitas Bonitas Ahí está Todas lindas Todas chevere Vamos a ver Tiene dos habilidades La E Y la N Ahí está De hecho Muchas de las habilidades Se parece Y la R Uuuu Seguido bonito Seguido bonito Eso tiene bastante rango Ok Seguimos Seguimos Para no agregar esto mucho Porque también quiero probar El daño contra personas Pero el de la Yoru Obviamente Yubachiris Ahí está Estas se ven hermosas Vamos a ver Estas deben tener tres habilidades Siguiendo la secuencia Tres katanas No dice que tenga habilidades Pero quizás si tiene Vamos a ver Presionamos E Ahí está Simplemente no ha puesto la descripción Presionamos R Uuuu Seguido bien Seguido bien Presionamos Z Ah El tornado Se ve genial Y presionamos X Yo vi cuatro habilidades Yo vi cuatro A mí no me engañen Ey Bueno Para el ser solo tiene Esas tres habilidades Chicos No encuentro Que tenga otra Vamos a equiparnos La siguiente Que es la Kirabachi Está uno Dos Dos habilidades Baki Y Daishinkan Daishinkan Uuuu Me gusta Me gusta Me gusta Se ve Se ve Que esto desgarra bien A ver Presionamos la E Uuuu Se vio bien Ahí man Su espagadita Toda es chévere Y la R Ok Me es como que He hecho un dash Hacia adelante Y supongo que golpea Lo que alcance por ahí La sandaiki tetsu A ver Tiene tres habilidades E, R y Z Todas moraditas Todas bien lindas Todas bien Bella hermosa A ver La E Ahí está Ve que tira Esa especie de De golpe Es lo mismo Que de una espada Luego la R Lo mismo Que de las tres espadas Y la Z Eso me encantó Me encantó Da todo alrededor Se ve buena Esta espada Si se ve buena Y cada espada Otra cosa Que la espada No lo indica Pero cada una Tiene más daño Que la anterior O sea Esta tiene un daño Bien bajo Y asesivamente Cada una Tiene más daño Que la anterior Luego la Nidai Kite Tsu Nidai Y Sandai Esta tiene Tres habilidades E, R y Z La E Con el pedacito Bien chévere Lo mismo que la anterior Pero un colorcito Más chévere Así rojito La R También hace el mismo ataque Pero La Z cambia Mire esto A laima Si Creo que cambia Porque el otro Solamente Debo ir al alrededor Y en esta Si me muevo Ojo No sé Si no me percaté Bien Pero Pero bien En el video Ya se dan en cuenta Pero es Prácticamente El mismo ataque Ahora si Para la que de verdad Momento épico Prat Somos dueños De la Gran Yoru Ahí está chicos Mirenla La Gran Yoru Voy a con Haki La misma cosa Solo que es negra Y brillo y hermoso ¿Qué le pasa a mi brazo? Mi brazo Por favor Mi brazo Ok Este es ataque normal Vamos a ver Qué habilidades Tienen Cuatro habilidades Como todas Yoru Debería ser A ver Con la E Dice que ataca Con una gran velocidad Creando un Golpe De magnitud Daichinkan Cada seis segundos Con la Que es la R El usuario Corre hacia el enemigo Tan rápido Que pareciera Que se teletransporta La Z Carga en su segundo Chi-oh-hau-sageki Es así Es así Ya me estoy volviendo japonés El usuario Da un golpe Así Abajo La cual Le da un golpe Así de frente Ok Muy bien Este debe ser El ataque fuerte Gokuto Tomikau El usuario Va directamente Hacia la dirección Donde apunte No tiene mucha explicación Vamos a darle Vamos a darle A ver La E Eso fue amplio La R Wow Eso fue más amplio todavía Para la Z Ok Si es lo que les dije Lo mismo de la otra animación Pero más grande Y la X Dice que Oh Ya entiendo Esto es como Como si fuera a volar Creo que hay A cada 20 segundos La Yoru si se ve Se ve sobre buena Se ve sobre buena A ver La X Vamos a ver Si puedo como que volar Ah Si se puso a cabo para volar Lo malo es que como que Carga cada 20 segundos Pues no No es muy buena para eso Bueno veamos el daño De esta hermosura Justo con el más poderoso Ok Hace 500 de daño O sea Esta hace exactamente El daño Que dice Que me está Y si lo puedo así 750 O sea Aún así El Ryo es que pega más El Ryo es que pega más Pero Esto tiene habilidades más chévere Esto tiene habilidades más chévere Bueno vamos a probarla con otra persona Vamos a ver De que es capaz Bueno ya ha entrado acá Vamos a ver Wow También tiene a Yoru Oh Usuario Yoru Oh wow ¿Qué fruta es esta? Chicos me encontré con una Yami Vamos a mostrarla de paso Vamos a mostrarla de paso Rápidamente Woo Wow Miren como dejó toda su oscuridad Se vio genial Me encantó su animación Ok ahora la R Vamos a ver Uff me encanta Se ve súper Me gusta Me gusta Ay no me puedo mover No me puedo mover Mientras estoy así Creo que eso sí Me ha bugeado hace rato Wow wow La Z Me encanta su animación Me encanta su animación Se ve súper genial Y la X Ok Que esa debe ser la fuerte Ahí está La inquidaba negra La inquidaba negra Vamos a ver Estas habilidades Son muy buenas en PvP Son muy muy buenas en PvP Ay chicos Removieron el Hakai No me di cuenta Si no es porque un Zoom me lo dice Gracias Aquí estaba Estaba en esta zona Y ya no está Y me están diciendo Que el máximo de dinero Era 10 millones Y él estaba a 25 millones Y bueno aquí vamos a empezar chicos Nos vamos a matar Horrible Yo creo que voy a estar En desventaja Porque yo voy a estar usando Solamente la Yoru Nada más que la Yoru A ellos no les he dicho Que solo tienen que usar Yoru Pueden usar lo que quieran Nos vemos chévere Nos vemos chévere Ahí los tres La hermandad de los Yoru Pero bueno Vamos aquí a matarnos Yo recién la compré Sería bueno que yo la use Para que así ustedes vean Mejor como se usa Porque seguro la tienen más tiempo Pero Vamos a darle Ok Me hemos empezado Ya hemos empezado Me hemos empezado Vamos a ver Primero empiezo con la X Porque es el ataque Que se demora más en cargar Ahí está Es que sigue Yo puedo usar de todo Yo puedo usar de todo Así que voy a estar en desventaja No sé Los ataques O sea Me tiró con la Yoru Y me dijo ¡Wow! ¿Por qué me bajaron tanto? No puedo usar ataque Mientras estoy con la Con esos De oscuridad de encima Nos puso el ataque No puedo Me dejaron fugueado Me dejaron fugueado de nuevo Ahí está Ya puedo Ya puedo mandar Pero por alguna razón No pude mandar Mis otras habilidades ¡Wow! Que está usando de todo Estoy recibiendo golpes De gratis Por todas partes ¡Oh! Me quedo quemado Me gusta la vibración de la Magu ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! No voy a caer ahí Porque si te digo ¡Wow! ¡Azú un mes de oro! ¡Aaah! Me juega muchísimo Me encanta como se ve Ok Lo malo de la Yoru Es que gasta mucha estamina Así solo al ataque de la Yoru Me quedo sin estamina Y después el ataque Tengo que esperar recuperar Tengo que esperar recuperar No puedo Tengo que coger golpes Sí o sí Porque necesito estamina Estamina Ven a mí Reginérate Ahí está Ahí está Ahí está Luego que Luego que ¡Arrita! Ahí está Ahí está Ahí está Por esto ¿Qué también está todo? ¿Qué está Yammy? No veo nada No veo nada ¡Qué trampa! No veo nada ¿Dónde está el mundo? El mundo exterior Ahí está Yammy ¿Qué? Se llama Yammy No, no No, no Muy buena Ahí está Ahí está Le mando ese ataque Le mando ese ataque Ya estoy aprendiendo Ya estoy aprendiendo Ahí está ya estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo chicos, ya estoy aprendiendo a usarla ah porque salió hacia arriba, porque salió hacia arriba porque aquí hay una persona, me lo va a lanzar le lanzo esto y le lanzo esto también y le bajé algo de vida siquiera no se, no le puedo ver, no le puedo ver la vida que tiene wow wow, me llevé todos los golpes al salgo también le tuve que haber bajado yo no le estoy pegando nada y si les pego, si les pego wow 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 voy a morir, voy a morir me queda nada de vida, me queda nada de vida se metí entre medio sus ataques, ¿dónde están? y listo este es el final de Cheo, es el final de Cheo hasta la muerte hasta la muerte por Narnia vas a quedar entre los golpes amigos morir pero vamos a ver, vamos a ver si ya aprendí a hacer algo y me lanzo me lanzo como los locos ahí le pego aquí entonces salí volando pero no importa bueno la llave esta buena chicos pero miren cuanto me consumió, manté 3 habilidades ah cierto también tiene zeta me estoy olvidando de eso osea pero me consumé la mitad de la estabina con solamente hacer eso y bueno chicos así ha ido a ver este video, fue haciendo unos buenos combates chicos, estuvieron buenos, estuvieron excelentes ya en otro video estaré usando combates solamente con la fruta aunque si me quedo con la feli solo tiene 2 ataques, la verdad es difícil, probablemente prefiera combinar con algo, pero esta bueno, esta bueno, saludos chicos, saludos de verdad asi que chicos esta recomendadisima la Yoru ya me falta probar la Vicento pero eso ya será que en otra ocasión wow, 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 wow me dejate que la llave y se ve buena like si les gusta este tipo de video suscribanse al canal que se me ayudan y me apoyan mucho sin nada que decir, hasta un próximo video chao